Con actitud ganadora, así vive el cuadro rojinegro la previa del duelo ante los poetas, este domingo en el Estadio Monumental de la UNSA a partir de las 15 horas. El técnico Julio Zamora ya mentalizó a sus dirigidos para que el triunfo se quede en Arequipa. Hay que ganar todos los días, siempre hay que ganar, viene el puntero claro, y hay que ganar el puntero. Yo le pido a mis muchachos, a mis jugadores que el 100% sea todos los días, no solamente en el partido, también hay que entrenar al 100%, porque uno juega de la manera que entrena. No hay nada diferente, solamente le pido eso, que nos juguemos por esta camiseta, por esta institución, por la gente que va a venir a alentarnos y por Arequipa. A mí me parece que esta ciudad tiene que tener un equipo protagonista y gracias a Dios somos nosotros. Melgar sabe que Vallejo es un duro rival, es por eso que tratarán de controlar el poderío de los visitantes. Luis es el puntero, por algo es el puntero, ha jugado muy bien adentro y afuera, le tenemos mucho respeto. Dos delanteros que son importantes, Nostrosa y en la mitad de la cancha tienen buen poderío. Así que bueno, trataremos de contrarrestar eso con lo que tenemos nosotros. Siempre lo digo, hay que tener cuidado con todo el equipo, nosotros los defensores con los delanteros. Tenemos que hacer las cosas bien y bueno, ojalá que podamos hacer bien las cosas domingo y ganar. Cabe mencionar que la última vez que ambos equipos jugaron en Arequipa, el triunfo fue para la escuadra dominó por 3 a 0 y este domingo se espera repetir la historia.